La palabra de Dios dice Si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Vamos a ungir a nuestra hermana porque confiamos plenamente que Dios es infinitamente misericordioso, que es sabio y que es poderoso. Señor, querido Padre, en el sagrado nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, venimos ante ti en la plena confianza que tu Espíritu Santo va a obrar en la mente, en el corazón y en la vida de nuestra hermana. Y vas a hacer lo mejor para glorificar tu santo nombre. Señor, a ti la encomendamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Marisela y yo vivíamos en las Galápagos. Yo era el director de la unidad educativa Adventista Loma Linda y ella profesora. Por causa de un trámite personal de Marisela en el banco, ella tuvo la necesidad de viajar al continente, a la ciudad de Ibarra. Se hospedó en la casa de su hermano, quien vive en una linda finca en medio de las montañas. En estos días, ella pudo recordar un poco de su infancia, caminando por los alrededores de la finca, acompañada de sus dos parientes queridos y sus lindos perros. El sábado, ella fue a la iglesia con mucha alegría y después del almuerzo, se sentó para conversar sobre nuestra experiencia en Galápagos. Solamente vine por el fin de semana de Galápagos, aquí a Ibarra. Ya el lunes me tengo que regresar. Vine a hacer un trámite ahí en el banco, que solamente yo podía hacer. Mientras conversaba con la suegra de su hermano, sintió un fuerte dolor en la parte baja del vientre. Oh, Mari, Mari, ¿qué le pasa? Lamentablemente, el tiempo avanzaba y los dolores no disminuían. Al contrario, aumentaban. Ay, no sé qué pasó. Veamos a Milton. Milton, por favor, venga, asistente mal, Mari. No sé. ¿Qué pasa, amiga? No sé. Pero estabas bien. No sé. No sé qué pasó. Algo pasó. ¿A que poniste algo en tu equipo que te hizo daño? No, no creo. Solamente era natural. ¿Pero será que...? No, es un dolor que no sabemos. ¿Por qué? No sé. Ay, pero me duele mucho. Así que su hermano Milton decidió llevarla desde su casa de campo hasta el hospital en la ciudad. Fue el viaje más tormentoso y doloroso que nunca había tenido. Para ese momento, el dolor era tan insoportable que ingresó por emergencias en medio de gritos de dolor. Aunque inicialmente habían considerado operarla ese mismo día, por ser fin de semana y no contar seguros de qué se trataba, decidieron hospitalizarla, administrar medicina para el dolor y esperar al día lunes. Marisela, hemos revisado sus estudios y muestran que tienes una lesión aparentemente tumoral en la pelvis. Es un tumor que todavía tenemos que investigarlo hasta saber qué tipo de características tiene y qué debemos hacer con él. Estos exámenes que te sacamos hoy vamos a enviarlos a Quito. Lo va a revisar un oncólogo clínico allá y él va a tomar algunas decisiones. Nos va a ayudar en el diagnóstico. El protocolo de manejo de este tipo de lesiones implica hacer lo que estamos haciendo. Normalmente no tomamos una biopsia porque eso obliga a abrir tu cavidad abdominal y podríamos tener una diseminación del tumor. Hoy hemos alcanzado muy buen diagnóstico con los estudios de imagen y con los estudios de laboratorio y nos permiten llegar a tener un diagnóstico muy claro si es que es necesario de un tumor bueno o malo. Pero lo más probable es que sea un tumor malo de lo vale. Si es que es así tendremos que optar por un tratamiento quirúrgico. Todo depende de lo que el oncólogo nos diga para definir la cirugía o no. El médico dijo que él no operaría hasta no hacer una tomografía por contraste para confirmar o descartar un tumor. Mientras tanto, sabiendo sobre lo ocurrido, viajé desde Galápagos para estar junto a mi esposa. Mi presencia junto a ella dándole apoyo en esos momentos de angustia de alguna forma sirvió de alivio para sus dolores permanentes ya que la posibilidad de que fuese algo más grave nos preocupaba mucho. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos de ofrendas como parte de nuestra oración. ¡Gracias!